Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal en este día de hoy estoy aquí en las torres de nuevo me quedé con ganas la vez que vine, la vez pasada y vine de nuevo para acá, voy a ver si hago una pesquita aquí a ver que se me pega por aquí hoy no voy a coger de los rayaditos voy a ver si encuentro alguna otra especie, hoy si le voy a tirar si veo algún jack o alguna picúa lo que aparezca que no sea el pescado que pesqué la vez pasada voy a intentar pescar en el día de hoy voy a pescar de dos maneras voy a pescar con el riel y voy a pescar directo con la línea directo a la huella voy a preparar todo ya para ver si me tiro al agua y nos vemos en un rato aquí el agua no se ve tan clara como los otros días pero bueno vamos a ver que se hace bueno y aquí como pueden ver el agua está muy 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 sucia o sea esto se debe a que las corrientes están del sur y está sacando todas las churras que están en la bahía y en los embarcaderos las está trayendo aquí a las torres eso trae como consecuencia que la visibilidad está a un metro un metro y medio de visibilidad y eso no es seguro para nadar ya que por ejemplo un tiburón que está bajo el agua se echando lo que va a sentir es tu ruido tu sonido y él va a venir a averiguar que cosa es si él te ve es probable que se aleje pero si él no te ve ellos van a a tratar de de morderte o de atacarte te van a ver te ven como una presa la mayoría de los ataques de tiburones se han dado en aguas turbias principalmente en este lugar de aquí que hay mucho tiburón blanco hay macos todavía el agua está muy caliente el agua no está muy caliente el agua está fría eso es lo que trae como consecuencia que ellos están más cerca de la superficie y no es seguro entonces por eso yo estaba adoptando mi misión ya no iba a hacer la pesca lo que iba a hacer era estaba explorando de hecho aquí no tenía puesto ni el lastre ni tenía puesto nada simplemente me llevo una escopeta para si se presenta con una oportunidad no perder el jack les voy a contar porque en el momento que le hice el disparo el jack la cámara no grabó o sea no me no pude sacar lo que es la imagen del disparo siempre estaba de que todo salga en el video pero bueno esta vez no pudo ser y lo que hice fue lo siguiente bajé hasta la segunda columna de agua esos son como entre 4 o 5 metros batallé mucho porque aparte que había un poco de corriente no tenía el lastre y él tenía flotabilidad positiva porque me estaba subiendo a la superficie entonces tuve que estabilizarme para hacer el disparo pero ese disparo no fue un disparo tan cesteo por lo general siempre trato de que el pez muera en el alto para que no batalle y lep los en el alto llorando en el alto en el alto van y a las y a las y a las ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos, acabo de pescar un jack Es lo único que hay por aquí, el agua está un poco turbia Termino la acción Aquí acabo de tirarle un jack En mi país le dicen el guabancho No sé como le dirán en el de ustedes Y le disparé a este Porque bueno, o sea, venía a buscar Como les dije al principio del video Venía a buscar otra especie que no fueran los que Pesqué la vez pasada Solamente estaba haciendo lo que era la exploración O sea, estaba nadando todavía Sin los plomos y sin nada puesto Y ya me iba a ir porque el agua está muy turbia Y en agua turbia Ustedes saben que no se debe nadar porque Uno no ve lo que lo estás echando a uno Entonces lo que hice fue que le disparé Y lo saqué Pasé un poco de trabajo porque estaba sin Sin plomo y sin preparativo O sea, no estaba listo para hacer esta pesca Pero bueno Ya se dio y así quedó la cosa No sé si vayas No sé si vayas Lo es el peinero No sé si vayas No sé si vayas Y ya tú No sé si vayas bueno esta fue la pesca de hoy, este ya estaba allí le tiré apresurado de hecho estaba todavía explorando, no me había puesto todavía ni los plomos estaba mirando a ver cómo se ve el agua entonces este le tiré y ahí lo saqué bueno ya van a ver cómo ya ustedes vieron cómo fue toda la acción de la pesca de jack, si les gustó el vídeo no olviden suscribirse al canal, regalenme un like compártelo para que más personas lo vean, pueden seguirme en instagram como iban034 pueden activen todas las notificaciones para que le salgan cuando haga otro vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima